Visitó Defensoría de Perú a personas afectadas por fuerte incendio en Cantagallo. Defensor de Bolivia plantea a las instituciones de derechos humanos atender el cambio climático. Condena a ONU a ataque a su personal donde murió un casco azul en Mali. Esto es DHWeb Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Le comento que miembros de la Defensoría del Pueblo de Perú acudieron a Cantagallo, distrito del RIMAC, zona afectada por un fuerte incendio con la finalidad de supervisar las gestiones de los diversos organismos del Estado para atender a la población afectada. En un comunicado, el organismo informó que durante el recorrido por la zona se registraron 436 viviendas y 2.038 personas afectadas. Con respecto de la atención médica, la Defensoría del Pueblo verificó la instalación de dos módulos rodantes y en materia de vivienda se han instalado carpas para 300 familias en el sector Martinete. Asimismo, se dio a conocer que la Defensoría del Pueblo continuará supervisando la actuación del Estado, en especial la provisión de agua, alimentos, atención de salud y educación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la Recomendación 20-2016 a la Presidencia Municipal de ITECAX por la violación de los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal y al trato digno en su modalidad de tortura en contra de un ciudadano. Dicha recomendación pide dar seguimiento a los procedimientos en contra de los agentes de la Policía Municipal involucrados y se solicita brindar información ante las autoridades competentes para identificar a los otros elementos de la Policía Municipal que tuvieron participación en la violación de derechos a la propiedad y posesión, así como a la libertad de la víctima. Finalmente, el organismo exige, se indemnice y repara el daño ocasionado a través de asistencia psicológica. El defensor del pueblo, David Tesanos Pinto, planteó este domingo en un encuentro internacional en Marruecos al que asistieron representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos de todo el mundo que estas instancias tienen la obligación de asumir desafíos y traducir la realidad y necesidades de los pueblos y los derechos de la madre tierra para guiar las acciones contra el cambio climático. Tesanos Pinto refirió que parte de la contribución de las instituciones en esta tarea debe traducirse no solo en la justicia climática, sino de construir un órgano capaz de materializar esa justicia no solo como concepto, sino con la posibilidad de establecer sanciones que detengan y busquen la reparación de daños a quienes atenten gravemente contra el medio ambiente que supere el entendimiento de esta materia como un enfoque de voluntad de las partes y desarrolla un modelo de responsabilidad sobre los actos históricos y actuales de los países con relación al cambio climático. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó enérgicamente el ataque perpetrado el domingo contra un convoy de la misión de Naciones Unidas en Mali que causó la muerte de dos civiles y un casco azul de Togo, además de herir a otros siete. El atentado ocurrió cuando un vehículo de la misión pasó sobre un artefacto explosivo que los atacantes habían colocado en la carretera. Después de la explosión, los individuos empezaron a disparar a los ocupantes del convoy. En un comunicado, Ban Ki-moon recordó que los ataques a las fuerzas de paz de la ONU pueden constituir crímenes de guerra según las leyes internacionales y pidió que se identifique y juzgue a los responsables. Eso es todo por nuestra parte, no olviden que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la próxima emisión de DH Web Noticias.